Aprenda en casa A principios del siglo XX, de Agilev, llegó con sus vales rusos a París, que era el centro de experimentación europeo, donde convergían todos los pensamientos innovadores de la época como los impresionistas, simbolistas, junto a su coreógrafo Fokin, consiguió unar todo lo nuevo y moderno que se estaba llevando a cabo en la capital francesa. Agilev hizo encargos a los artistas más importantes de París, la consagración de la primavera, Petrushka y el pájaro de fuego a Enstraminsky, Jö a Debussy, Daphne y Chloé a Ravel, el sombrero de tres picos a Falla, la creación del mundo a Milov, contrató para sus diseños a Picasso y a Leon Barthes, coreógrafos como Fokin y Masin, de grandes figuras como Paolova, Karsaniva y Mijinsky, logrando con la incorporación del cuerpo de baile masculino el equilibrio que las bailarinas habían roto. La danza moderna o danza libre surge como reacción al encorsetamiento del ballet europeo y propugna una forma de danza basada en movimientos naturales. Destaca Isidora Duncan, que pretendía volver al espíritu de la danza que según ella debía seguir libremente los movimientos naturales inspirados por la música. Para ello abandonó todo lo que tenía que ver con la danza académica y su vestuario. Mary Whitman, creadora del ballet expresionista, parte también de nuevos principios, influencia de la danza de los primitivos, de los pueblos orientales y sobre todo, advirtiendo en la situación de crisis que vive Europa entre guerras. Recoge en el ballet aspectos de feísmo y lo macabro, que no se habían usado hasta entonces. Produce una danza terrenal muy apegada al suelo. En Estados Unidos hay que destacar a Merced Canagan, que junto al compositor John Cage crearon un tipo de danza libre, que la única relación que había con la partitura era en el momento de la interpretación. Otra reformadora es también la norteamericana Martha Graham, que en el 1927 funda su propia compañía que tendrá un peso importante en la danza del siglo XX. George Balanchine estableció un puente entre el ballet clásico y el moderno. Fundó el New York Escuela Ballet, en torno al que se agruparían los mejores de la danza americana, creando una escuela de ballet llamado Método Balanchiano. En Europa surgieron nuevas escuelas de ballet con danzanines de primera calidad. Así, en Inglaterra Margot Fontaine, en Rusia Rudolf Nureyev. Ambos formaron la pareja de danza más amamosa del mundo durante la década de los años 70. En Francia destacó Roland Petit y Maurice Bellart, quienes utilizaron las nuevas tendencias musicales como la música concreta y la vanguardia de Senakif y Bulez. Método Balanchino Método Balanchino